Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de decoración de uñas Como ya se va acercando el frío, vamos a hacer un diseño inspirado en los muñecos de nube Vamos a aplicar una capita de nuestro esmalte transparente protector para que nuestra uña no amarille Como nuestro diseño es un muñeco de nieve, el fondo lo pintaremos de color blanco mate Si veis que la uña no queda bien cubierta, aplicar un par de capas Vamos a seguir haciendo los ojitos del muñeco de nieve Vamos a hacer dos ojos en dos de nuestras uñas Estamos utilizando el color negro y un dotting de tamaño mediano Una vez tenemos los ojos en el resto de uñas, vamos a hacer tres puntos de arriba a abajo en línea Que serán los botones del muñeco de nieve El siguiente paso será hacer la boca del muñeco de nieve con puntitos muy chiquititos El color es el mismo, es el color negro y en este caso el dotting es de tamaño pequeño Ya tenemos una boquita hecha y pasamos a la siguiente Como estáis viendo, este diseño es muy sencillo de hacer Así que ya sabéis, tenéis que animaros a hacerlo Y acabamos haciéndole una nariz de color naranja a nuestro muñeco de nieve Vamos a hacer un pequeño triángulo en color naranja con un pincel muy finito Bueno, espero que os haya gustado el diseño Y ya sabéis que si os ha gustado, nos podéis dejar un me gusta y compartirlo con todos vuestros amigos Y así queda nuestro diseño Recordad que tenéis que aplicar una capita de esmalte transparente protector si queréis que el diseño os dure más Y aquí os dejo otro diseño de muñeco de nieve que también es muy lindo Espero que os guste igualmente Y si tenéis cualquier duda o comentario, ya sabéis, dejadlo en el apartado de los comentarios Un saludo